Déjame que pase contigo la noche Quiero amanecer acurrucada en los brazos de un hombre Fue lo que me dijo esa colombiana Ganándome falta para con ella irme a la cama Ahí, las colombianas para ti, que rico Arriba, arriba, arriba Oye Gabriel, Fran Castillo te canta Son latino en el corazón Gozaron, sabrosura No sé cómo decirte que me he enamorado Que te he enamorado de una de tuyas muchachas De la colombiana, de la que te he hablado La de cuerpo hermoso, la de un trasero extraordinario Quiero ser el dueño de sus lindos labios Voy a hacerte todo hasta que por fin pueda yo besarlos A ella le propuse ser su enamorado Ella a mí me dijo, ya no hace falta más preguntar Déjame que pase contigo la noche Quiero amanecer acurrucada en los brazos de un hombre Fue lo que me dijo esa colombiana Ganándome falta para con ella irme a la cama Quiero ser el dueño de sus lindos labios Voy a hacer de todo hasta que por fin pueda yo besarlos A ella le propuse ser su enamorado Ella a mí me dijo, ya no hace falta más preguntarlo Déjame que pase contigo la noche Quiero amanecer acurrucada en los brazos de un hombre Fue lo que me dijo esa colombiana Ganándome falta para con ella irme a la cama Así, así, así Pero qué bonita la colombiana Hermosa, hermosa, hermosa Gonzalo Qué cariño, qué cariño para ti Déjame que pase contigo la noche Quiero amanecer acurrucada en los brazos de un hombre Fue lo que me dijo esa colombiana Ganándome falta para con ella irme a la cama Déjame que pase contigo la noche Quiero amanecer acurrucada en los brazos de un hombre Fue lo que me dijo esa colombiana Ganándome falta para con ella irme a la cama Sabrosura El estilo de fracasillo son latinos Con cariño, con cariño Sabor, sabor Ahí, 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 ahí La alegría y la sabrosura Porque el público sigue gozando El público quiere para acá disfrutar A pasarla solamente un poquito hoy Celebrando el día